Como parte de las medidas implementadas en la Ciudad de México durante fase 3 por emergencia sanitaria de COVID-19, el gobierno capitalino dio a conocer una serie de restricciones entre ellas un programa Hoy no Circula Obligatorio. El Hoy no Circula Obligatorio detalla que, a partir del 23 de abril, se establece como obligatorio el Hoy no Circula para todos los vehículos independientemente de su holograma o de sus características técnicas, incluidos híbridos y eléctricos. La medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana, lunes a viernes, las salidas esenciales de las personas y operará de lunes a viernes de acuerdo con la terminación de la placa del vehículo, sin importar su engomado. El gobierno capitalino realizó el presente agregado de última hora. La medida establecida para la limitación de la circulación vehicular no será aplicable a los conductores de autos de servicios de emergencia, funerarios, de seguridad ciudadana, limpieza, agua potable, taxis concesionados y transporte de carga, incluyendo de abastos, alimentos y medicamentos, entre otros, así como a personal dedicado a la salud, personas con discapacidad y o en emergencias médicas. Tampoco será aplicable a motocicletas. Detalló que las médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, y cualquier otro personal que labora en el sector salud deberá elaborar un tarjetón que contenga el símbolo de cruz roja, para identificarse como personal médico, mismo que será válido únicamente si está sellado y firmado por las autoridades del hospital donde laboran. Estos elementos deberán estar en la misma cara del tarjetón y se portará en un lugar visible del vehículo. En caso de falsificación, será considerado como fraude y el delito podrá castigarse de acuerdo con el código penal vigente.